Buenos días, reanudando nuestras sesiones y estas audiencias. La segunda audiencia para el día de hoy también tiene carácter regional y está referida al tema de tortura, violencia institucional e impunidad en las Américas. Ha sido solicitada por la Red Eurolatinoamericana de Prevención de la Tortura y el CEGIL. Me acompañan el comisionado Jesús Orozco y el comisionado Paulo Banuki, encargados, entre otras cosas, Jesús de la Relatoría sobre Defensores de Derechos Humanos y Paulo sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Entonces, les cedo el uso de la palabra por 25 o 30 minutos, como ustedes lo decidan. Agradeceré que la persona que haga uso de la palabra se presente y enciendan el micro que cuando se prenda en rojo está encendido y luego que termine su intervención lo apaguen para que no se acoplen. Y bueno, bienvenidos y adelante. Buenos días, señores comisionados. Mi nombre es Mariana Schiehan, pertenezco a la Procuración Penitenciaria de la Nación de Argentina y quienes integran la mesa conmigo son Alejandro Gómez Jaramillo, Andrea Barrios, Jennifer Wolf y Marcia Giluz. En primer lugar, expondrá a Alejandro Gómez Jaramillo, que es co-director de la Relab y desarrollará sobre las funciones y objetivos de la red. Luego, Andrea Barrios, del colectivo Artesana, quien se referirá a los aspectos relevantes sobre la violencia institucional en la región de América Latina. A continuación, Jennifer Wolf, colega de la Procuración Penitenciaria, quien hará referencia específica a los casos de tortura y malos tratos a ecaecidos en los lugares de encierro. Para finalizar, Marcia Giluz de Sejil, quien manifestará las conclusiones y recomendaciones. A continuación, les cedo la palabra a Alejandro. Buenos días. La Red Euro-Latinoamericana para la Prevención de la Tortura y la Violencia Institucional está conformada por 30 miembros a partir de una conformación tripartita en la que hay representantes de asociaciones y organismos no gubernamentales de derechos humanos, universidades de América Latina, instituciones gubernamentales y, en calidad observadores, organismos internacionales de protección de los derechos humanos. Estos, en forma mancomunada, trabajan en la defensa de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad en América Latina, particularmente respecto de la violencia institucional. sea lo primero advertir que una de las principales funciones a nivel regional en América Latina de la RELAP ha sido la de nutrir el mandato investigativo con resoluciones, informes, documentación oficial y providencias relacionadas con prevención, protección y denuncia de la tortura en los centros de privación de la libertad en cada uno de los países que integran la red. Los miembros de esta conformación tripartita, como lo hemos referido, hemos construido tres mandatos que dirigen toda la red. Un mandato político de sensibilización que se dirige a promover en los países de América Latina la adopción de políticas y prácticas que contribuyan a la eliminación de la tortura en los centros de privación de la libertad y asimismo fomentar la relación con gobiernos y organismos multilaterales para la formulación de propuestas sobre normativas, reglas, principios y en general políticas que ayuden a reforzar la protección de los derechos humanos y sobre todo la responsabilidad de los Estados en la lucha y la erradicación de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Segundo, un mandato formativo de capacitación que busca por un lado promover en la sociedad civil y el mundo académico la importancia de la denuncia de la práctica de la tortura a nivel institucional, tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes y por otro, que nos parece sumamente importante, formar nuevas generaciones de profesionales interesados en la promoción de derechos humanos de las personas privadas de la libertad y sobre todo en la rendición de cuentas de los responsables de la violencia institucional en centros carcelarios. Finalmente, un mandato analítico y de prevención que se constituye en una de las herramientas más importantes de la RELAP. El Observatorio Latinoamericano para la Prevención de la Tortura y la Violencia Institucional es precisamente esa herramienta, un observatorio que se instituye fundamentalmente como un centro de documentación, archivo de leyes, sentencias, informes, pero más importante que eso, sobre casos de tortura y malos tratos a nivel regional, que puede ser consultada en nuestra página web que se encuentra en Internet. Ante la persistencia del fenómeno de la tortura y a partir de estos mandatos, ese observatorio, el OLAT, construyó un primer informe sobre la situación de la tortura y la violencia institucional. Este informe presenta una lectura integral, aunque no acabada por la envergadura del mismo, sobre la realidad de los sistemas de privación de libertad en los países miembros de la RELAP, que son Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Uruguay y Paraguay. Se centra este informe en el reconocimiento de aquellas circunstancias y escenarios de comisión de los hechos de violentos, submodalidades y la frecuencia en que ocurren. Pero además de eso, en este informe se consideran los aspectos más descriptivos de los sistemas de privación de la libertad en términos cuanti y cualitativos y además se optó por trabajar determinados ejes como dimensiones que engloban el fenómeno de la tortura y la violencia institucional. Se trató en términos generales de identificar factores que por un lado conducen a la posibilidad de la persistencia de la práctica de la tortura y por otro, aquellos que no logran romper con la impunidad. Le concedo la palabra a mi compañera Andrea. Muy buenos días, Andrea Barrios, soy de Guatemala y del colectivo Artesana. Yo me voy a referir a algunos de los hallazgos que se presentan en el informe que la RELAPT hizo en cuanto a la violencia institucional, resumidos en cinco aspectos que se vinculan con grandes vulneraciones de derechos humanos que se dan en la privación de libertad. Estas son el hacinamiento y la sobrepoblación, el uso extendido del aislamiento en solitario, los traslados gravosos, las muertes violentas y las requisas. En cuanto al hacinamiento y la sobrepoblación, uno de los patrones comunes y quizás el más significativo es la sobrepoblación y el hacinamiento que aún persisten los espacios de privación de libertad. Esto no es un hecho aislado, sino la consecuencia de diversos factores como el uso excesivo de la detención preventiva. En los países analizados, en promedio, un 51% de la población privada de libertad en cárceles carece de una condenatoria firme, cumpliendo años en encierro sin la certeza de su responsabilidad penal en los hechos que se le acusan. Como ha dicho esta comisión, la aplicación de la prisión preventiva debiera ser excepcional y sin embargo las cifras muestran obstinadamente su uso generalizado, pues 5 de cada 10 detenidos y detenidas se encuentran bajo dicha medida cautelar. Otro factor determinante es la implementación de las políticas represivas de control social que plantean la privación de libertad como respuesta fundamental a las necesidades de seguridad ciudadana. Estas políticas llamadas de mano dura o tolerancia cero, acompañadas de reformas legislativas de extensión de la duración de las penas, indiscutiblemente inciden en el colapso del sistema carcelario. Por ejemplo, Brasil es el cuarto país en el mundo con mayor número de personas privadas de libertad y Costa Rica, siendo un país pequeño, cuenta con una tasa de prisionalización de 370, ocupando el cuarto lugar con mayor tasa en el continente. A lo anterior se suma la falta de infraestructura adecuada para alojar a un crecimiento explosivo de la población penitenciaria y la falta de una respuesta ágil y efectiva de los sistemas judiciales para tramitar incidencias propias del proceso de ejecución de la pena, por ejemplo en la tramitación de las peticiones de libertad condicional. En cuanto al aislamiento, es el régimen que ha sido objeto de gran preocupación por parte de organizaciones e instituciones que velan por los derechos de las personas privadas de libertad. Disociado de la idea del formal virtual de resocialización de la pena, el aislamiento se encuentra normado y legitimado por la misma agencia carcelaria, formando parte del archipiélago de la misma de castigos legales a los que se adhieren comportamientos de corte abiertamente ilegal. En el aislamiento y en las lamentables condiciones en que éste se ejerce dentro de la coyuntura actual latinoamericana, las personas privadas de libertad son enajenadas de cualquier principio de humanidad y puesta a la manifestación del poder que castiga. Así, el encierro dentro del encierro es una medida implementada como modo de gobierno y gestión de la vida en custodia. A partir del material recogido para el informe conjunto de la RELAP, es posible advertir diversas categorías como modalidad de aislamiento alternado y combinándose entre usos punitivos y pragmáticos. En este sentido, afirmamos que estar aislado de forma prolongada constituye por sí misma una forma de tratamiento cruel, inhumano y degradante, lesivo de la libertad psíquica y del derecho a la dignidad. Este régimen de aislamiento puede causar trastornos psicológicos entre depresión, ansiedad, ira, distorsiones de percepción, producto del casi nulo estímulo social y ambiental que se intensifica al conocer que esta práctica se da en condiciones precarias. Tal es el caso de Argentina, en el que el 81.5% de 500 personas encuestadas dijo haber sufrido aislamiento. Igualmente alarmante es el hecho que, además de la intensificación de los efectos degradantes de la prisionalización, el aislamiento escenifica espacios de mayor posibilidad a la Comisión de la Tortura en términos de violencia física. Ejemplo de esto son los casos de personas de la comunidad LGBTI que con el pretexto de resguardar su integridad son encerradas en áreas de aislamiento como ha ocurrido en Costa Rica, Guatemala y Colombia. En cuanto a los traslados gravosos, pueden implicar un agravamiento de las condiciones de detención. Una persona privada de libertad argentina lo describe de la siguiente manera. Durante el traslado viajamos como 20 horas. Los penitenciarios bajaron a cazar, escuchábamos tiros, nos dejaron al costado de la ruta, les pedimos agua y algo de comer, estábamos esposados, no dábamos más del dolor en las muñecas y teníamos la boca seca. Éramos cuatro, dos estaban haciéndose encima y les pedimos a gritos que nos dieran algo, subieron al camión y nos dieron con todo. Para mí estaban borrachos, nos pegaban trompadas en la cabeza para que la agacháramos entre los brazos esposados. A mí me dieron cerca del ojo y no pude ver por tres días. En el caso de Guatemala, las prácticas del traslado son utilizadas como amenazas a la población femenina privada de libertad, con especial énfasis cuando éstas se encuentran próximas a obtener la libertad. Las mismas son intimidadas y acosadas por el personal penitenciario para ser trasladadas a otros centros. En cuanto a las muertes bajo custodia, las muertes se producen en los espacios de reclusión, constituyen la materialización tanto de la violencia intracarcelaria como de otros factores de carácter indirecto, propios de la práctica institucional. Son las muertes que se producen en la cárcel, pero sobre todo las muertes que la misma cárcel produce. En miras de la universalidad e inviolabilidad del derecho a la vida, al Estado le incumbe iniciar una investigación de oficio y sin dilación en los casos de muertes ocurridas bajo su custodia, al igual que poner en práctica medidas concretas para prevenir la ocurrencia de dichos hechos, como el control de actividades ilícitas y de la posesión de armas, la prohibición del uso desproporcional de la fuerza por parte de los agentes penitenciarios, la clasificación y separación de personas detenidas, entre otras. Quisiéramos identificar más preponderantemente la situación concreta en la que las muertes son provocadas por la violencia activa de funcionarios penitenciarios y otras fuerzas de seguridad a cargo de los establecimientos, en algunos casos bajo la convivencia de otros actores en ejecuciones extrajudiciales, actos de tortura o tratos crueles, inhumanos y degradantes y o en la desaparición forzada de personas, es decir, acciones directamente imputables al Estado. Como referencia podemos citar casos como el de Brasil, donde el primer semestre del año 2014 hubo 565 muertes en unidades de prisión, de las cuales la mitad fueron violentas e intencionales. En Guatemala, solo en el último año, han muerto 150 personas de manera violenta, dentro de los centros carcelarios. En cuanto a las requisas vejatorias, de modo general las requisas forman parte del corpus de prácticas penitenciarias que por su modalidad e intensidad degradan y humillan a los sujetos que las padecen. Se trata de mecanismos comprendidos en los reglamentos penitenciarios, en los que si bien autorizan su práctica, exigen al mismo tiempo el respeto por los principios de dignidad e integridad personal. En Paraguay, se ha constatado que las requisas constituyen uno de los recursos de los que se van en los guardias penitenciarios para controlar disciplinariamente a la población, con el adicional que en este contexto se utilizan para obtener dinero. Durante los procedimientos de requisas, los guardias golpean a los internos, son puestos en calzoncillos y deben salir al patio, pasando por distintos portones en donde se ubican con bastones y mangueras y les golpean al pasar. Son prácticas frecuentes de noche y dan inicio con disparos al techo o al cuerpo de los internos, cuyos rastros fueron comprobados por el Mecanismo Nacional contra la Tortura de ese país. Es oportuno recordar que el año pasado, ante la gravedad de estas prácticas en la región de América Latina, varios de los aquí presentes participamos de una audiencia ante esta misma comisión y en la misma se introdujo y se discutió el tema la cuestión de las requisas vejatorias como prácticas degradantes y se destacó el agravante en materia de violencia de género, que demuestra la unvigencia de las distintas expresiones que ella puede tener en las estructuras de las fuerzas de seguridad, el uso y abuso del cuerpo de las mujeres, los insultos de degradación y las modalidades diferenciales de prácticas para personas del colectivo LGBTI, cuerpos y subjetividades sobre las cuales las humillaciones y trato cobran mayor fuerza y crueldad. Muy buenos días, mi nombre es Jennifer Wolf, soy de la Procuración Penitenciaria de la Nación y me voy a referir a la sistematicidad de las prácticas de tortura como violencia física en los espacios de detención de la región que forman parte de la RELAP. Como ha venido exponiendo, el encierro carcelario implica gravosas violaciones a los derechos fundamentales de las personas presas, pero sin lugar a duda, el uso de la fuerza a través de las agresiones físicas, las cachetadas, los golpes de puño, las patadas y los palazos, el uso del gas pimienta, de borseguíes y duchas de agua fría sobre los cuerpos de las personas presas continúa siendo una de las peores aberraciones a los derechos fundamentales. En primer lugar, voy a dar cuenta de algunos datos que nos permiten confirmar la persistencia de estas prácticas sistemáticas y generalizadas como modalidad de gestión y gobernabilidad del encierro por parte de las fuerzas de seguridad. Luego me referiré a la ineficacia de la respuesta judicial en los casos de tortura para finalizar con una mención de la ausencia de registros. Es necesario destacar que la falta de referencia sobre casos de tortura sucedidos en los países miembros de la RELAP se debe a la ausencia de registros de las diferentes dimensiones del fenómeno de la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes que existen en la región. Así, la situación relevada en la Argentina da cuenta de esta generalización de la violencia física al interior de los lugares de detención. En el sistema federal, durante el año 2015, la Procuración Penitenciaria de la Nación ha registrado y constatado 775 casos de agresiones físicas cometidas por funcionarios estatales sobre personas privadas de su libertad, confirmando de este modo una tendencia que informa sobre la persistencia del recurso a la violencia como estrategia privilegiada de gestión y control del orden interno en las prisiones federales. Por otra parte, el registro que lleva a cabo la Defensoría de Casación de la Provincia de Buenos Aires informa para el primer cuatrimestre del año 2016 un total de 276 casos relacionados con indicadores de tortura y trato inhumano, agravamiento de las condiciones de detención y causa fraguada o prueba falsa. De este total, 221 casos corresponden a hechos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, de los cuales 52 corresponden a niños menores de 18 años. Por otro lado, el registro que lleva a cabo la Provincia de Santa Fe informa que en el año 2015 se han registrado un total de 503 víctimas de tortura y otros malos tratos que han sufrido 768 agresiones físicas o psicológicas y otras afectaciones a los derechos humanos. La mayor cantidad, un total de 571 casos, son agresiones físicas que se dan durante la detención y el alojamiento transitorio en comisarías y consisten en golpes y golpizas. Pero también se han registrado casos de impacto de balas de goma, submarino seco, puntazos o cortes y picana. En otro sentido, un estudio realizado por el colectivo Artesana de Guatemala en su trabajo de monitoreo de las condiciones de privación de libertad y focalizadas las mujeres en esta situación, ha identificado que de un total de 77 mujeres entrevistadas alojadas en 15 establecimientos, un 47% había sido víctima de violencia física, el 58% antes de la detención y un 15% durante la detención. El dato acerca de los distintos momentos de ejercicio de la violencia es particularmente importante en términos de secuencia de estas prácticas y como factor que, ya presentes en el medio externo, se agrava bajo condiciones de encierro. A pesar de los registros mencionados que intentan visibilizar y hacer objeto de la mirada pública la situación de la violencia física al interior de las prisiones, existe un considerable porcentaje de cifra negra y un subregistro que imposibilita conocer su dinámica real. La ausencia de datos se debe por un lado a los aún existentes obstáculos en el acceso a mecanismos de queja y denuncia por parte de las personas privadas de libertad tal como sucede en Guatemala donde no existen vías de denuncia claras y cuando se da conocimiento del hecho al Ministerio Público sus autoridades no le dan seguimiento a la denuncia omitiendo hasta el acceso al campo para verificar la información. Por otro lado se debe a la evidente falta de voluntad política de asumir la construcción de un registro consistente sistemático actualizado y público sobre los episodios constitutivos de tortura en espacios de privación de libertad. Asimismo es importante remarcar la falta de colaboración e indiferencia de las administraciones penitenciarias a la hora de aportar datos cuando otras instituciones y organismos así lo solicitan. Ahora me voy a referir a la ineficacia de la respuesta judicial frente a las prácticas sistemáticas y regulares de tortura y malos tratos como venimos refiriendo. En primer lugar deben mencionarse que algunos obstáculos son normativos en países como Chile no existe la calificación de tortura y los procesos son adjudicados a fiscales sin especialización en la materia o el caso de Colombia que no ha ratificado el protocolo facultativo de la convención contra la tortura. En segundo término en general los operadores de justicia no quieren asumir la responsabilidad en la investigación de estos casos atribuyéndole la responsabilidad a la administración penitenciaria en tanto se considera que el modo en que se desarrolla la vida en privación de libertad es materia exclusiva de la administración penitenciaria. De esta forma esto sirve para justificar cuando un funcionario o magistrado decide no intervenir adecuadamente ante un agravamiento en las condiciones de detención y el círculo se completa con los escasos avances registrados en las investigaciones judiciales iniciadas ante casos de tortura y malos tratos. Como ejemplos de la deficiente respuesta judicial es posible resaltar el caso de Colombia donde la corte constitucional ha concluido que existe una vulneración sistemática de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad más allá de la situación de hacinamiento. Sin embargo las recomendaciones que realiza a las instituciones que administran el sistema penitenciario no han sido eficaces para erradicar las prácticas que constituyen tratos crueles y penas inhumanas. Ello da cuenta que no basta con un diagnóstico general y órdenes dirigidas al Poder Ejecutivo sino que resulta necesario que el aparato judicial identifique los casos puntuales en los que la tortura ha ocurrido y a sus responsables. En el caso de Argentina la respuesta judicial también está lejos de satisfacer pautas de investigación eficaces. La gran mayoría de los hechos de tortura y malos tratos ni siquiera son denunciados judicialmente. En términos generales las razones por las cuales las víctimas no denuncian se vinculan con el miedo de represalias, la desconfianza en el acceso a la justicia y la naturalización de la impunidad de la violencia. Prueba de ello es que durante el año 2015 del sistema federal sólo el 35% de las víctimas identificadas en caso de tortura consintieron la presentación de una denuncia y en Santa Fe el 47% no quiso realizar denuncia penal alguna. Así, de los relativamente pocos casos que sí son denunciados penalmente son escasos los que superan la etapa de instrucción llegando a transitar la instancia de juicio oral contra presuntos responsables y menos aún los que concluyen en condena. Asimismo, las investigaciones de este tipo de hechos suelen frustrarse a la hora de identificar a los presuntos responsables, someterlos a procesos e incluso imponerles sanciones penales. En Paraguay, por caso, no se realizan investigaciones eficaces ni oportunas y las víctimas no son incluidas en programas de protección a víctimas y testigos. Tampoco se realizan exámenes médicos ni psicológicos a las víctimas como determina el protocolo de Estambul. El hermetismo y la invisibilidad inherentes al encierro claramente crean condiciones propicias para las maniobras de encubrimiento de los hechos a los que recurre sistemáticamente la administración penitenciaria. Al margen de esto, también se observa la pasividad de los operadores judiciales para impulsar los procesos en tiempo oportuno y agotar todas las líneas de investigación posible. Como consecuencia de estas prácticas, gran parte de las investigaciones no progresan, ya sea porque no se consigue el testimonio de la víctima, porque no pueden ratificar su denuncia, porque no pueden reconocer a sus agresores o no se puede probar la autoría. En el caso de Brasil, de acuerdo a un estudio realizado sobre 51 procesos criminales en el Estado de San Pablo, se relevó que se le restaba credibilidad a las víctimas otorgándole mayor valor a la versión oficial, aduciendo que eran más creíbles tales relatos. En resumen, la pasividad judicial aunada a los mecanismos de ocultamiento que realizan comúnmente las fuerzas de seguridad son los principales obstáculos para el progreso de las causas judiciales y en definitiva son los generadores de la impunidad. Por último, me voy a referir a la ausencia de registros judiciales de tortura. La inexistencia de sentencias judiciales condenatorias por delitos de tortura ha servido en ocasiones como argumento a las autoridades políticas para negar la sistematicidad de dichas prácticas de tortura. Pero sin lugar a dudas se trata de un argumento que carece de toda verosimilitud en nuestra región. Los registros de casos de tortura que llevan a cabo distintas instituciones y organizaciones como he mencionado algunos de estos datos, diagnóstico que ha sido confirmado por organismos internacionales de máxima credibilidad como es esta comisión, como es el subcomité para la prevención de la tortura, el comité contra la tortura y hasta el relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes. No obstante, en el objetivo de poner el foco en la falta de avances de los procesos judiciales como factor de impunidad, la creación de registros de causas judiciales de tortura podría ser una herramienta útil siempre y cuando los mismos registren información suficiente que posibilite la realización de análisis detallado sobre la actuación de la administración de justicia en estos ámbitos. En este sentido podemos mencionar si se quiere como buenas prácticas los intentos de construir registros al registro creado por la Procuración Penitenciaria de la Nación que han dado algunos resultados relevantes, pero también desde la propia institución es preciso reconocer los límites y obstáculos de llevar a cabo tal registro sin contar con información sistematizada y completa que necesariamente debe administrar la administración de justicia. Por su parte también en la provincia de Buenos Aires en el 2015 se emitió un acuerdo mediante el cual se creó un registro de condenas por casos de tortura imponiendo la obligación a los órganos jurisdiccionales de informar sobre el dictado de sentencias por este delito. Actualmente continúa en desarrollo la herramienta por tanto aún no se cuenta con datos concretos. En resumen el estado de situación desarrollado visibiliza el sostenimiento de las prácticas de tortura de forma sistemática y generalizada en los lugares de encierro de la región y también da cuenta de la impunidad de los agentes perpetradores de tales hechos. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y todas. Bueno, como se observa la información que han dado mis compañeros y compañeras existen avances normativos e institucionales en la mayoría de los países que hemos señalado y en otros países que no están acá mencionados pero lo cierto es que a más de 30 años desde que se firmaron las convenciones tanto la internacional como la interamericana sobre tortura y de hecho el próximo año se cumplen 30 años desde que estas convenciones entraron en vigencias pero subsisten importantes desafíos en la materia y además se han incrementado una serie de prácticas institucionales que aumentan la situación de vulnerabilidad y la violencia contra las personas que se encuentran privadas de libertad. Entonces la Relap en esta lógica tripartita y reflexiva que fue mencionada al inicio quisiera solicitar a la ilustre comisión algunas acciones primero bueno expresar la preocupación sobre la persistencia de la tortura y la violencia institucional contra personas privadas de libertad según se ha relatado en esta audiencia por otra parte solicitaríamos que se exhorte a los países del continente en algún comunicado que la comisión emita sobre la temática a ratificar el protocolo facultativo de la convención contra la tortura a aquellos que no lo han hecho luego nos parece importante que dado que el otro año se van a cumplir 30 años de la entrada en vigencia de la convención interamericana que se pudiera desde la comisión interamericana generar algunos diálogos regionales y subregionales que permitan hacer un balance de los avances y los desafíos en materia de tortura y que producto de estos diálogos pudiera la comisión realizar un informe sobre estos balances y que emita recomendaciones dirigidas a erradicar la tortura en el continente finalmente solicitaríamos que se exhorte a los estados a cumplir con las obligaciones internacionales para erradicar la tortura y la violencia institucional sugiriendo acciones que permitan prevenir este tipo de prácticas en su caso documentarlas por ejemplo aplicando de manera más estricta el protocolo de Estambul así como que se proponga la creación de registros que permitan identificar la magnitud de la problemática que incluya los casos que son judicializados y aquellos que están en investigación y por supuesto que se fortalezcan los mecanismos de acceso a la justicia para acabar con la impunidad muchísimas gracias muchas gracias comisionado Orozco ¿quiere hacer una pregunta? Gracias presidente sí también expresar mi agradecimiento a la representación de las organizaciones peticionarias por visibilizar y esta persistencia de la tortura en diversos países de la religión de la región que obviamente es de grave preocupación y en particular lo que se refiere a las personas privadas de libertad que sí están ciertamente en una situación de mayor vulnerabilidad y de ahí que sí sea sumamente preocupante yo también quisiera que después profundizaran o por lo menos ya de lo que refleja su la presentación o la información que nos sirvan proporcionar en cuanto a estos casos específicos de aislamiento otro tipo de medidas excesivas que pudieran llegar a considerarse tortura y que se realizan en los centros penitenciarios lo cual ciertamente es también sumamente condenable y que igualmente pues es evidente verdad que que la impunidad en que persiste sobre que no se el hecho de que no se investigue procese y sancione a los responsables de estas graves violaciones a los derechos humanos propicia que se replique esta práctica indebida y de ahí pues que también toma nota de esta ausencia de registros como un aspecto que la comisión debe impulsar para que para que se puedan generarla también las políticas públicas correspondientes tomamos debida nota además de las diversas peticiones que se han formulado y quizás yo también se hacía referencia de que dentro de toda esta problemática se pueden llegar a identificar algunos avances yo agradecería que si en su oportunidad también o desde ahora nos pudieran compartir algunas buenas prácticas si las hubiera sobre las garantías implementadas en algunos estados para el respeto de los derechos humanos en los centros penitenciarios ¿verdad? obviamente lo más relevante es lo que ya es ustedes nos han destacado de esta preocupante y reprochable situación de persistencia de la tortura muchas gracias muchas gracias comisionado Rosco comisionado Banuki gracias presidente también agradezco su presencia importantes informaciones la presencia de todas y todos los que nos siguen por la web este tema también es muy importante aunque no es parte de mi relatoría de mi trabajo de una temática porque también fue parte de una juventud que en nuestros estados han enfrentado las ditaduras en los años 50 en Paraguay y Guatemala en los años 60 Brasil otros países en 70 casi se generaliza la situación la tortura fue algo muy presente en nuestras vidas y luego como comisionado y la lucha de derechos humanos siempre una preocupación muy prioritaria tengo dos preguntas una solo pregunta y una pregunta con reflexión la pregunta es dentro de que comisionado Orozco ya empezó buenas prácticas buenas prácticas en especial en el mecanismo preventivo se tiene un escenario de cuántos de los estados ya lo tienen si los tienen pero solo tienen en los decretos y leyes pero si hay algún un por lo menos que pueda ser presentado acá hay un país en que el mecanismo ha cambiado me recuerdo bien de todas las recomendaciones del relator Nigel Rodley que fue para mi en Brasil un guía de acción con recomendaciones y la segunda pregunta con reflexión es para saber entender mejor porque claro que trabajamos siempre tortura y tratos deshumanos crueles y degradantes pero desde un punto de vista de abordaje técnico jurídico los cuatro términos no son la misma cosa y la mayor parte de las informaciones presentadas son de los tres otros conceptos no puede ser que eso evidencia que hay avances en que la tortura mismo la tortura aquella que es el policía paliar paliar ferir aplicar choques eléctricos no que hace 20 años cuando se discutía tortura siempre había números y nombres de personas y acá en nuestros casos y peticiones de muchos países tenemos miles y como el contenido de sus informaciones involucró situaciones de hacinamiento de transporte de detenidos de privaciones puede ser que se tengan logrado algunos avanzos por lo menos en la forma más bruta de la tortura porque cuando se habla de muertes también en prisiones no está seguro que sean muertes provocadas por agentes de estado algunas veces son muertes que sean por omisión permitidas por los agentes del sistema pero muchas veces por choques entre pandillas entonces la pregunta con reflexión se puede considerar que la situación sigue muy mal pésima pero la tortura no es más como fuera antes y recuerdo que en la visita de Nigel Roe del Brasil había la situación de que detenidos decían que el instrumento de tortura era un saco plástico que asfixia a la persona si quiere hablar haga un sinal con las manos que lo saco y eso no deja hematomas no deja nada que pueda ser probado por un examen de sangre lo que sea no la pregunta es y la tortura en sus viejos formatos medievales si hay más información sobre eso si podemos constatar que hay avanzos relativos ahí gracias gracias comisionado manuquillo si solamente una pregunta reflexión no sé es pues alarmante que en la presentación nos digan que esta continuidad tan sistemática tan sostenida tan difundida de práctica sea de tortura o de tratos humillantes o de violencia con situaciones institucionales estructurales con la que pueden ser en centros de detención o en ya casos más más particulares en condiciones específicas de detención en sede policial o incluso de mecanismos de investigación o represión yo me 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 si ustedes nos pueden ilustrar se han hecho cierta inferencia porque en general en américa latina en los últimos tiempos digamos así que ha habido un avance una consolidación de los sistemas democráticos al menos democráticamente electos ya las dictaduras son cosas más del pasado son situaciones muy escasas regímenes autoritarios existen pero se les puede identificar más con el dedo no entonces mi pregunta sería esta impunidad esta continuidad de prácticas de violencia o de tortura o de malos tratos por ejemplo en instituciones penitenciarias puede hacerse una cierta relación con con el régimen político imperante a nivel de la sociedad de un estado en particular su carácter más o menos autoritario o es que se da no sé si por igual pero se da de manera difundida también en estados en regímenes que pudieran no tener una apariencia demasiado visible de autoritarismo esta inoperancia esta complicidad esta inacción estatal a que obedecería falta de control de autoridad de las autoridades civiles sobre lo que pueden ser las autoridades policiales o penitenciarias o de centros de detención me me pergunto estas cosas para saber un poco por dónde podría avanzarse en tratar de combatir no sólo la continuidad de este tipo de prácticas sino lo que es más serio su impunidad entonces creo que creo que podríamos no sé escucharlos pues por un lapso mayor de 12 minutos digamos así adelante muchísimas gracias por el interés y por las preguntas que me parecen muy muy interesantes voy a empezar por esta reflexión general que nos invita el doctor Eguiguren por lo menos en nuestra experiencia está vinculado digamos el escenario que estamos dando de personas privadas de libertad pero también hay casos de tortura que no hemos abordado en esta audiencia en el contexto de represión de la protesta social México siendo un ejemplo de ello por ejemplo y en otros contextos que no son el objeto de esta audiencia y que por eso reitero el tema de hacer un balance de en qué punto estamos a propósito del 30 aniversario del próximo año sería algo muy interesante para identificar a dónde en qué otros espacios se está dando pero en relación con la privación de libertad tiene que ver con algo que mencionaba me parece que Andrea y es la institucionalización de la violencia como medio de control de las personas privadas de libertad y eso es parte de una cultura institucional o sea el tema del uso de las cárceles y cómo vemos que en todos los países de la región la tasa de prisionalización ha aumentado las personas ante los problemas de seguridad exigen cárcel aumenta la prisión preventiva y simplemente hay una cultura institucional que no sabe qué hacer con estas personas y el mecanismo lógico la tendencia es a utilizar la fuerza y creo que eso es lo que motiva que todavía persistan ese tipo de prácticas de tortura propiamente como narró Jennifer pero también de otras situaciones de violencia institucional que fomentan o que crean digamos el escenario ideal para este tipo de prácticas entonces está vinculado con la incapacidad del Estado y diría de la sociedad misma de cómo ayudar a cumplir con el fin de la pena que se supone que de acuerdo con la convención debería ser rehabilitar o ayudar a que las personas puedan reinsertarse a la sociedad pero eso no es así nuestros sistemas están diseñados para controlar mediante la violencia mediante el encierro mediante el castigo y creo que esa es la principal razón yo no me atrevería a decir que tiene un vínculo con el régimen político porque creo que aún en países bueno yo soy de Costa Rica y puedo hablar con mayor propiedad aún en nuestro país en Costa Rica que es un país caracterizado por una democracia bastante sólida se han dado en los años recientes hechos de tortura donde la policía ha entrado y ha agarrado y lo han grabado en video a una persona y básicamente le ha propineado golpizas y otra serie de cosas que califican como tortura o recientemente el caso que mencionaba Andrea de una persona trans que para protegerla de la agresión de sus compañeros lo aíslan la aíslan y tenía seis meses de estar en una zona de aislamiento y es prácticamente lo que refleja es esta incapacidad que estamos señalando entonces creo que ahí está la raíz del problema la incapacidad de cómo ayudar a estas personas a cumplir con el fin de la pena sin recurrir a la violencia yo creo que en términos de buenas prácticas digamos sobre la teoría mis compañeros van a poder profundizar un poquitito más pero por ejemplo en Costa Rica las actuales autoridades han implementado una serie de directrices dirigidas a reducir el hacinamiento han sido muy fuertes en términos de hacinamiento realizando digamos revisiones extraordinarias a las personas que tienen ya cierto momento de cumplir la pena creo que esa es una figura que habría que estudiar por supuesto que ha habido resistencias en el país sobre este tipo de prácticas y creemos que este tipo de digamos de revisiones tienen que ir acompañados de un seguimiento que ayude a las personas a precisamente a cumplir con el fin de realitar en Costa Rica por ejemplo estamos trabajando de hecho con el ministerio en identificar prácticas del sistema penitenciario respecto de personas en situación de vulnerabilidad como está el sistema penitenciario abordando la población o la diversa sexualmente por ejemplo afrodescendientes indígenas para tratar de que en el cumplimiento de la pena hayan también acciones diferenciadas para estas poblaciones que ayuden a la institución en su conjunto a cumplir con este fin que es el que podríamos aspirar como sociedad en términos por ejemplo de cuál es el estado de la cuestión en términos de institucionalidad hay 14 países en el continente que han ratificado el protocolo facultativo a la convención de esos 14 países 12 todavía 12 han cumplido con la designación del mecanismo nacional de protección otros todavía no lo han hecho entonces podemos decir que bueno la región americana o el continente es uno de los continentes que más ha ratificado el protocolo hay mecanismos que difieren en estructura digamos en Honduras es una figura tripartita donde hay participación de sociedad civil del ejecutivo y legislativo en el caso de Costa Rica pertenece o está digamos adscrito a la defensoría del pueblo pero tiene un grado de autonomía importante entonces digamos que varía el modelo y que ha ido poco a poco instaurándose y eso institucionalmente es exitoso pero todavía subsiste este tema de la cultura institucional que va acompañado con la visión que tiene la sociedad de cómo controlar el delito y hasta que no demos esa discusión de política criminal de qué significa el encierro para qué es la pena y realmente se invierta también en las personas privadas de libertad creo que vamos a seguir un escenario donde la tortura y la violencia institucional y los tratos inhumanos y de grandes van a ser lamentablemente lo común eso por ahora yo solo quisiera aportar que tanto en República Dominicana como en Guatemala se está implementando un nuevo modelo penitenciario que de alguna manera podría mostrarse al mundo como una buena práctica en relación a las condiciones de estos centros de privación de libertad en el caso de Guatemala será para las mujeres que conviven con sus hijos e hijas dentro del centro penitenciario sin embargo la preocupación que nosotras tenemos y que ha sido también denunciado por República Dominicana tiene que ver con un modelo antiguo que se queda en las mismísimas condiciones de sobrepoblación y condiciones de hacinamiento que nosotros ya planteamos en esta audiencia y solo se generan centros alternativos donde se tiene detenida un número muy reducido de personas en condiciones de otra naturaleza sin embargo no resuelve el sistema antiguo al cual se le deja de invertir se le deja de proporcionar personal especializado y capacitado sino que se queda exactamente en las mismas condiciones y esta pues para mí es el momento de hacer una alerta en cuanto a la creación de estos nuevos modelos penitenciarios que no van a resolver la situación de las miles de personas que ya se encuentran en esa condición y el otro aspecto es el tema del uso del gas como una medida represiva que si bien es cierto no deja daños físicos también es una constante el uso del gas pimienta y el gas lacrimógeno en los centros de detención en la región para agregar una cuestión a lo que venía mencionando Marcia respecto de la sistematicidad de la tortura a pesar de los regímenes democráticos en la región en algún punto podría decirse que la persistencia se debe a que los espacios de privación de libertad continúan siendo gestionados por fuerzas de seguridad militarizada y jerarquizadas donde el paradigma es la seguridad y no la resocialización o rehabilitación como establecen los instrumentos internacionales que han ratificado los distintos estados y además también tiene que ver con la falta de apertura de los espacios de detención a otros actores como asociaciones civiles ONGs y actores que defienden y protegen los derechos humanos de las personas privadas de libertad los muros de las prisiones cada vez parecen más altos y menos permeables para el ingreso de distintas personas a los establecimientos Gracias Yo quiero agregar que es claro que a pesar de los regímenes democráticos en América Latina se vive una expansión exacerbada del derecho penal que constituye además una especie de reencauche de una posición de ataque de guerra frente al enemigo frente al delincuente peligroso que ha legitimado en toda América Latina no sólo códigos de policía restrictivos recientemente en varios de los países de América Latina se han aprobado sino también constitución de nuevos delitos y de penas drásticas que se acompañan con la imposibilidad precisamente de administrar vigilar y hacer un control permanente de las prácticas penitenciarias claro que hay buenas prácticas por ejemplo se señalaba en el caso de Colombia el interés de la Corte Constitucional por dar cuenta de un estado de cosas inconstitucionales pero creo que el interés se ha dirigido fundamentalmente hacia el hacinamiento carcelario y que precisamente la violencia institucional y la tortura y nosotros hemos hecho énfasis en la ausencia de registros pues ha sido un tema que se acompaña con esta cultura del encarcelamiento y que ha quedado absolutamente invisibilizado a pesar de los regímenes democráticos así que esa ausencia de registros insisto no solo imposibilita las acciones judiciales el control de los mecanismos sino sobre todo es una forma de violencia cultural estamos en una cultura en la que las personas privadas de la libertad son sometidas a todo tipo de violencia y las respuestas a pesar de esos pequeños avances han sido pues muy cortas para la gravedad de la situación en América Latina Bueno muchísimas gracias por su presentación creo que es un tema que nos tiene que dejar no solo preocupados sino comprometidos con contribuir a poner término a este tipo de situación de violencia tortura malos tratos en centros de privación de la libertad seguiremos atentos a recibir cualquier tipo de información en esta materia muchas gracias de nuevo la audiencia termina de la libertad de la libertad de la libertad